Queremos, repito, que los subsidios lleguen a aquellas familias que más lo necesitan y que comencemos a hablar de eficientizar nuestro sistema energético para lograr tarifas asequibles a todos los argentinos y que llegue realmente, repito, el subsidio a quien más lo necesita. Estamos pensando en tarifas justas y responsables. También necesitamos que la población acompañe con la conciencia del ahorro y del uso sustentable del recurso, cualquiera sea su nivel socioeconómico. Algo que no quería dejar pasar, para ser más clara. Este plan de tarifas más justas y responsables ha tratado de tener una visión lo más federal posible en función de la disponibilidad de los datos. Nos encontramos con mucha mejor calidad y cantidad de datos en gas que en energía eléctrica y este es un poco el espíritu, ¿no? Tener una mirada muy federal que contemple la realidad de cada uno de los argentinos y las argentinas teniendo un país tan vasto y tan amplio con diferentes circunstancias. Otro tema que me parece importante aclarar. En este nivel 1, donde se están encuadrados aquellos de altos ingresos y aquellos que no se inscribieron, que no solicitaron el subsidio, así como también el segmento de energía eléctrica de generales, este segmento estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en tres tramos. Originalmente se habían previsto tres tramos iguales, pero en función de que teníamos un porcentaje importante de usuarios que no solicitaron el subsidio, hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20% del subsidio y en los otros dos bimestres el 80% restante en dos etapas iguales. O sea, se quitaría en el primer tramo el 20%, en el segundo tramo el 40% y en el tercer tramo el 40%. Esto también, ¿por qué? Porque preveemos que los costos, sobre todo de energía eléctrica, van a tender a bajar. Entonces, para la gente va a ser mucho más accesible el primer tramo si quitamos el 20% del subsidio. Otro concepto importante que de este valor tope, tanto en gas como en energía eléctrica, no es que si uno se pasa pierde todo, sino de que en razón a la progresividad, sobre el incremental al tope, se va a hacer la quita del subsidio. O sea, por ejemplo, en energía eléctrica, el tope que fijó el ministro Sergio Massa, fueron 400 kWh de consumo. Cuando uno consume 4.50, no es que pierde sobre los 4.50, sino sobre los 50 incrementales. Lo propio en gas.